Habemos, Suprema Corte de Justicia, en septiembre pasado y después de agredirlos en la mañanera por varios días y tratarlos de corruptos y de intentar hacer chicanadas, de no soportar cañonazos, al final, en aquel momento el presidente agradeció a los ministros de la Corte por haber retirado el proyecto para eliminar la prisión preventiva oficiosa. En aquella mañanera, AMLO dijo que si hubiera avanzado esa iniciativa le hubiera generado muchos problemas por la corrupción que impera, no solo en el Poder Judicial, sino también en el Ejecutivo. Comenté entonces en un video que no le agradeciera, presidente, ya que no retiraron la propuesta definitivamente, sino simplemente la retiraron momentáneamente. ¿Cómo fue? Los ministros no abdicaron del tema y solamente reconstruyeron los puntos de conexión y matizaron los disensos. Ayer, después de una larga discusión, que vale la pena verla, echaron abajo el proyecto de López Obrador, aquel proyecto de reforma de 2019 que impuso la prisión preventiva oficiosa para personas acusadas de ciertos delitos. En la reforma aquella de ley secundaria que iba contra la Constitución, usaron los legisladores dos estrategias para forzar la prisión preventiva oficiosa. Uno, calificar los delitos fiscales como una amenaza a la seguridad nacional. No lo fundamentaron. Y la otra, meterlo en el régimen especial de la ley contra la delincuencia organizada. La verdad es que los legisladores de Morena y Aliados se excedieron. Legislaron por encima de la Constitución para complacer al señor de Palacio. Con esta decisión de ayer, de mayoría calificada de los ministros, se comprueba que los legisladores hicieron un fraude a la Constitución, como lo dijo ayer muy claramente el ministro Lainez. Pero la vieja CNDH, no esta, que no sirve para nada, sino la vieja, y legisladores de la oposición alegaron ante la Corte en una acción de inconstitucionalidad que era falso que los delitos fiscales sean una amenaza a la seguridad y los ministros ayer estuvieron de acuerdo. Pero era previsible. El señor presidente se lanzó duro contra ellos. Dijo, es muy lamentable, es una vergüenza, con todo respeto, eso sí. Imagínense los ministros protegiendo a defraudadores fiscales y a factureros, aunque digan lo que digan. Es proteger a los de arriba, a los potentados, a la delincuencia de cuello blanco, etc. Pero el presidente, eso sí, elogió a dos ministras que votaron a favor de él. Una de ellas pretende ser presidenta de la Corte. Yo creo que con esta decisión se aleja un poco. Y la otra es su amiga, quien dijo ayer, por cierto, Loretta Ortiz se llama, que votaba en contra de la invalidez del diecinueve constitucional. El ministro ponente le aclaró de inmediato. No estoy proponiendo eso, ministra. Ah, bueno, respondió la ministra como niña regañada. Pero, ante la previsible descalificación en la mañanera de hoy, el presidente de la Corte, que es amigo del presidente, el ministro Arturo Saldivo Arlelo de la Rea, dijo textual, la Suprema Corte, más allá de lo que se diga de manera malintencionada, ojo, presidente, malintencionada, demuestra una vez más estar a la altura de lo que requiere y exige el pueblo de México. O sea, hay corte para rato, hay contrapoder. Recomiendo leer despacio el debate y pedirle a los legisladores que antes de legislar por encima de la constitución, revisen muy bien, porque van a volver a quedar reprobados. Ayer fueron reprobados y lo volverán a hacer. Vamos a esperar el tema este de la Guardia Nacional que pasa a la defensa. También los ministros seguramente le darán palo al presidente López Obrador.